El próximo domingo a las 11 de la mañana en el Salón Queens, Tecpan será la sede de la reunión estatal, donde se dará a conocer los cambios que se vienen y que es una reestructuración total del partido de la Revolución Democrática, donde de acuerdo a lo dicho por Félix Moreno Peralta, secretario de Formación Política, lo relativo a la organización partidista es completamente diferente, dejando el tradicional sistema de partidos. Entre los cambios ya no se considera la figura del presidente nacional o estatal y los comités municipales y toda la estructura pasará a ser un órgano colegiado. Efectivamente el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática está llevando a cabo una renovación de todas sus estructuras. Estas estructuras que vamos a nombrar este domingo, aquí le corresponde el 27, vamos a estar en Copala, los 16 municipios de la Costa Chica y el día 28, que es domingo, aquí en este salón de Tecpan, el Salón Queen, a las 11 de la mañana vamos a disponernos de hacer el evento, la toma de protesta de todos los comités ejecutivos municipales, que es el esquema viejo que venimos trabajando, porque a partir de que ya se renueve nuestro padrón y a partir de más o menos en el mes de agosto o a más tardar en septiembre, se tendrán que nombrar solamente direcciones colectivas. El modelo de comités ejecutivos queda totalmente cancelados. Asimismo el modelo que se tenía estatutariamente de corrientes. Pueden tener afinidad los compañeros, armar equipos políticos o equipos de trabajo, pero ya no van a aparecer en ningún momento para las planillas y ese tipo de cosas. Respecto a la afiliación, Moreno Peralta reiteró que ahora están partiendo de cero para evitar duplicidad y puso como ejemplo que actualmente el PRD rebasa un padrón de más de 500 mil militantes y en la pasada elección apenas votaron 250 mil ciudadanos. El domingo vamos a renovar eso y también vienen de la dirección nacional a dar una capacitación porque se va a actualizar nuestro padrón. Está mucho, muy abultado. En el caso de Guerrero eran más de medio millón de personas y de esos en esta última elección obtuvimos la mitad de votos por todos. Seguimos siendo la segunda fuerza, tenemos 22 presidentes municipales y entonces este domingo Tecpan de Galeana va a ser la sede donde estarán compañeros de la Unión, de Coahuayutla, de Siguartanejo, de Petatlán. Estarán también los compañeros aquí de la sede de Tecpan, Atoyac y San Jerónimo porque Coyuca, esa lo consideramos en la región Acapulco-Coyuca. Entonces aquí va a ser, va a estar gente del nacional, va a estar el presidente del partido, Ricardo Barrientos Ríos y va a estar todo el comité ejecutivo estatal en pleno este domingo aquí en Tecpan. Entonces, a partir de esta situación es como borrón y cuenta nueva en el sentido obviamente de que ya no van a aparecer las iniciales de las corrientes políticas o famosas tribus en el interior del partido. Eso ya quedó en el pasado porque ya ahorita no podemos negar que es un proceso interno que se está llevando a cabo y eso también tiene, después el 5 de mayo vamos a cumplir 30 años, no negamos de que hay liderazgos importantes, pero también seguir cometiendo los errores sería pues seguir reproduciendo un modelo caduco, un modelo que ya no está de acuerdo a la realidad y que ahora los que tienen que tomar las decisiones son los compañeros militantes, son los ayuntamientos, en la base, los comités municipales para que se organicen y ellos van a empezar un periodo de afiliación. Asimismo explicó el procedimiento que tendrán que hacer los ciudadanos para afiliarse al partido mediante una aplicación telefónica aprobada por el Instituto Nacional Electoral. El día 2 de mayo el INE nos va a entregar nuestras aplicaciones y a partir del 4 de mayo vamos a empezar un proceso de reafiliación de todos los compañeros y compañeras que deseen estar enlistados en la lista, ahora ya no se va a llamar padrón, va a ser la lista nominal nueva del PRD. Ya no se puede estar afiliando como anteriormente con una copia de la credencial del lector, tiene que ser presencial y con el consentimiento de la persona de manera directa porque tiene que firmar y corroborar su autenticidad con todos los códigos que trae consigo la credencial del lector y aparte se tiene que tomar una foto con la aplicación de la persona que desea afiliarse. En ese sentido, si sale que está afiliada en Morena, por dar un ejemplo, o en el PRI o en el PRD o tiene dos afiliaciones, la persona tendrá que decidir con quién se queda por escrito y tiene que comparecer a través de una carta donde él desea expresar su voluntad ante el INE y el INE ya tendrá que dar y respetar la voluntad del interesado. Cabe señalar que para la reunión están convocados los alcaldes de la Costa Grande y los presidentes aún de los actuales comités municipales. Con imágenes de Servando Mellín, informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.